hola qué tal mis amigos y seguidores de aquí farándula les comento que dos leyendas que formaron parte de las primeras temporadas de la competencia de resistencia llegarán al desafío 20 años para revolucionar todo en el programa se trata de faustino el pino asprilla que formó parte del desafío 20 05 y el desafío 2015 india la reencarnación junto con el pide valderrama que integró el desafío en el año 2004 la aventura el fichaje fue anunciado por el canal caracol durante la emisión del formato de resistencia y convivencia que se desarrolla en colombia en la llamada ciudad de las cajas que se creó para desarrollar la competencia en pandemia dos leyendas regresan en el ciclo dorado de sus vidas llegan a cambiarlo todo será el fichaje del siglo el tino y el pibe revolucionarán el desafío en día a día comentaron que las dos leyendas llegarán a revolcar el desafío 20 años y será el inicio del ciclo dorado que probablemente el equipo beta y omega desaparecen y lo más seguro es que las dos celebridades les tocará competir codo a codo con los demás participantes y Gracias por ver el video.